Aterrizaje en el aeropuerto nacional Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca, bordo de un MRAER 170, FAC 1180, Hotel Kilo 4528. Por el local, seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Aterrizaje en el aeropuerto nacional Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca. Aterrizaje en el aeropuerto nacional Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca. Aterrizaje en el aeropuerto nacional Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.